Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ante el interés de América y Chivas, Santos ya puso precio a Eduardo Mudo Aguirre. Eduardo Mudo Aguirre se ha convertido en uno de los grandes nombres que ha comenzado a sonar para llegar a dos grandes de la Liga MX como América y Chivas. Ambos equipos tienen en mente fortalecer la delantera para el clausura 2023 y por ello se han fijado en el delantero de Santos. Precisamente, el conjunto lagunero ya previó esta situación y ha fijado un precio para el atacante mexicano. Temporadas atrás, Guadalajara mostró su interés en contratar al Mudo Aguirre. Sin embargo, su intento fracasó al no poder satisfacer las pretensiones económicas de los Guerreros. Por su parte, las Águilas siguen explorando posibilidades de atacantes mexicanos para incorporar, sobre todo por no tener la certeza si Federico Viña seguirá para la siguiente temporada. De acuerdo con Axel Ramírez, de Modo Guerrero, los laguneros han tasado la carta del delantero mexicano de 24 años de edad en una cantidad cercana a los 6 millones de dólares. Es por ello que en caso de que algún equipo quiera contar con Eduardo Aguirre para la próxima temporada, tendrá que abonar esa cantidad a las arcas de Santos. En ese sentido, se ha hablado de que Chivas ya se ha puesto a trabajar en estructurar una oferta para presentársela a los laguneros. Uno de los planes sería incluir algún jugador dentro de la operación, esto con la finalidad de bajar el monto que se ha fijado. Por otra parte, el guardameta del momento Carlos Acevedo podría fichar con el América de manera sorpresiva tras la negativa de Guillermo Ochoa por firmar su renovación. El presidente deportivo del conjunto Azul Crema, Santiago Baños, aseguró que las negociaciones con Ochoa se encontrarían trabadas, pues todavía no se ponen de acuerdo en algunos términos. Mientras esto ocurre, una empresa ligada al América podría hacer oficial la llegada de Carlos Acevedo. Se trata de la empresa deportiva Nike, quien viste el conjunto Azul Crema y recientemente firmó contrato por sus derechos de imagen, con lo cual podría facilitar su llegada al nido de Coapa. La buena relación que existe entre Santos Laguna y América serían otro de los factores por los cuales Carlos Acevedo podría llegar a la América en lugar de Guillermo Ochoa. Además, que la empresa auspiciante podría pagar un porcentaje del salario del guardameta mexicano quien aspira a dar el salto para el fútbol europeo, y con América crecen dichas posibilidades. El periodista deportivo Juan Carlos Zúñiga reconoció que América tiene bajo la manga la contratación de Carlos Acevedo en caso de que Guillermo Ochoa no llegue a un acuerdo de renovación. Por su parte, el guardameta mexicano en entrevistas de anteriores señaló que se estaría interesado en fichar con un club grande, por lo que no le pondría impedimento a su llegada al nido. Por último, Ayrton Preciado, criticado por posible llamado al Mundial. A unos días de iniciar la Copa del Mundo de Qatar 2022, las selecciones nacionales han comenzado a dar sus convocatorias de cara a la justa. Uno de los equipos que todavía no da su lista es Ecuador, quien tiene hasta el 14 de noviembre para dar la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Qatar. A unos días de que se sepa quiénes serán los convocados por Gustavo Alfaro para disputar el Mundial, aficionados ecuatorianos se han mostrado en contra de que el técnico argentino lleve a Qatar a Ayrton Preciado, jugador del Santos Laguna. Preciado es una de las esperanzas del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha mantenido más tiempo fuera de las canchas que dentro de ellas, debido a las constantes lesiones que ha sufrido el jugador. Al igual que como pasa en México, aficionados han pedido la consideración de otros futbolistas en lugar del atacante Santista, pues consideran que este no ha hecho nada para representar a su país en la justa mundialista.